¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Pues supongo que usted estará bien, pero yo estoy mejor acompañada. Siempre estoy ahí en buenas manos. Hoy toca nadar y claro, estamos aquí en el Sands Beach del Lanzarote y claro, cuando toca nadar yo siempre busco excusas para nadar porque no me gusta nada. Entonces, como ahora para Hawái van a ser 10 kilómetros, más me vale que nadé, pero no solo volumen, que también, sino que nadé con algunos truquillos. Entonces el vídeo de hoy son 5 truquillos para mejorar nadando. Voy a decir yo el primero. Primer truquillo. Ya lo veis, lo llevo puesto. Incluso cuando haga calor y tal, que dices, hostia, ¿para qué me voy a poner un neopreno? Bueno, existen neoprenos de estos que son muy finos. Este es de cuerpo entero, o sea, corto, pero digamos, toda una pieza. O luego, por ejemplo, de selfies. Pepe, estarás contento hoy. Pues de selfies también existe el que es como un pull boy, ¿no? Te lo pones aquí. Sí, es un pantalón de neopreno, un poquito más gordo que este. Y simula un poco al neopreno. Te sube las piernas y... Es como cuando vas a la piscina y te pones el pull boy que te levanta. Sí, pues igual. Pues parecido, pero llevándolo en bañador. Y ahí... Sin parte de arriba. Te aprieta los cojes y no un poco. A ti no, a mí sí. Pero tal. Por lo tanto, primer truco. Ostras, aunque nadéis en piscina y haga mucho calor, eso os puede ayudar a flotar un poco más. Segundo truco. Para seguir simulando al neopreno, nadar con pull, o el bañador este en este caso, y palas. Hacer muchos metros de palas pull, que simula el neopreno, sube el cuerpo y con las palas, pues también fortaleces el hombro y te fijas también más en los apoyos, en doblar bien el codo. ¿Las palas exactamente esto que cualquier tienda o en la piscina mismo seguramente tendrán o cómo va eso? En las piscinas es raro encontrarlas. En las tiendas, en casi todas, hay palas de diferentes tamaños. No abuséis de palas muy grandes porque se os cargarán mucho los hombros, pero bueno, una pala que cubra un poquito más que la mano, suficiente. Y no lo sé, pero ahora voy a buscar en internet a ver si en Google sale algún ejercicio de palas y os pongo un enlace, y si no, buscan vosotros en Google, que os estéis volviendo unos vagos. A ver, otra cosa. Yo cuando empecé a nadar y tenía que hacer el Iron Man y tal, decía, hostia, tengo que hacer volumen, volumen y volumen, y es verdad, porque ahí, bueno, entrenas cabeza, entrenas caja, entrenas, bueno, un poco todo, y sensaciones. Pero luego, por otra parte, casi, ¿qué es más importante? Encontrar a alguien, llámale entrenador, llámale a alguien que sepa nadar, llámale a alguien que tenga experiencia en todo esto, un amigo que sea nadador, que os grave y que os enseñe cómo estáis nadando y os dé cuatro consejos. Igual os dicen, hombre tío, pero cómo metes la mano así, o cómo metes la mano de otra manera. Yo me acuerdo que cuando empecé a nadar, un día me cogí un tío por banda y me dijo, a ver, ¿qué es lo más importante en el agua? Y dije, coño, nadar y la fuerza y tal. No, no, la resistencia al agua. O sea, como menos resistencia al agua tengas, mejor. Con lo cual, como mejor hagas la técnica y todo eso, desgastarás mucho menos e irás mucho más rápido. Así que, a buscar a alguien que os grave, que os dé unos consejos. Sí, y informarse un poco de cómo es la técnica de natación, porque mucha gente empieza a nadar y no sabe cómo va el recobro debajo del agua. A ver, a ver, hazlo, hazlo. Imagínate que haces así y... Dobla hacia el pecho, entra un poco hacia el ombligo y atrás. Es como una S. A ver, empieza desde el principio. Tú estás así. Vienes así, la mano entra aquí, un poco girada, abres para buscar el agua. Cuando la metes, la metes como así o, claro, no pica. Es como si... Va así, la mano relajada y entra así. Vale. Alargas, con el codo ya colocado, flexionas, giras un poco hacia el ombligo y hacia atrás. Abre un poquito aquí así, es como una S. Claro, eso mucha gente no lo sabe, pero te apoyas en el agua. Los que estáis mirando, es su brazo que hay que mirar en el mío. El brazo es reto, así como mucha gente. Entonces, hay que intentar hacerlo bien, apoyarse en el agua y empujar. Vale. La abrazada va progresiva debajo del agua. Porque si la metes aquí y ya tiras fuerte, haces esto, el agua se mueve toda y no avanzas. Entonces, tienes que buscar apoyarte despacio, progresivo y desde atrás ya empujar. De tristes. Vale. Y por otro lado, hay mucha gente que hace así y cuando ya y rápido para atrás. Pero hay que aguantar ahí como deslizando o no hay que aguantar cuando... Para trialón lo importante es meter frecuencia, porque al final nadamos casi todos los trialones con neopreno y ya el propio neopreno desliza. Sí. Y lo que importa es meter frecuencia. Mucha frecuencia. Lo de deslizar, pues para piscina sí está muy bien, queda muy bien de estilo, pero cuando ya tienes ese pequeño deslizamiento ganado, pues ya trabajas la frecuencia. ¿Y los pies hay que movernos o no? Con neopreno poco. O sea, cuando ya están aguantando no hace falta hacer pa, pa, pa. No. Meter frecuencia y los pies, pues como apoyándote en el agua. Porque ya te cuento que después nos subimos a la bici y... Y hay que tenerlas activas. Sobre todo en larga distancia, pues lo que vamos a empezar a mover son las piernas. Me doy cuenta que no estoy haciendo nada bien. Bueno, y va, y último consejo. ¿Mar o piscina? Porque el otro día hablaba aquí con Alejandro Santamaría, arroba tria entrenos, y le decía, bueno, ¿y cuándo hacéis entreno en el mar? Porque al final el triatlón se nada en el mar. Y larga distancia más. Decía, mar casi nunca. No, poco. Lo importante es hacer entrenos en la piscina, porque tienes el reloj, puedes calcularte la distancia, hacer series, sabes exactamente lo que estás nadando. Sí que es cierto que para gente que está empezando y que nunca ha dado en aguas abiertas, pues es importante ir a lo mejor 15 días antes de la competición, hacer un entrenamiento en aguas abiertas para ver el tema de la orientación y coger un poco de seguridad. Pero como entrenamiento para competición, pues casi siempre en piscina. Pues venga, ¿hacemos una pa' allí? Sí. Quiere decir que la haces tú y yo te grabo. Bueno. Yo también tengo muchos fallos, ¿eh? No vayáis nada. La teórica queda muy bien. Creo que es muy rápida y nada muy bien. No vayáis nada. Gracias.